Me Dejaste Atrapado Pero Mis Ojos Aún Por Ti Lloran Hoy Padezco De Rabia Y De Cedo Odio A Ese Por Al Tenerizo Me Relaja El Amor Que Te Tengo Disfrutando Recuerdos Bonitos Te Perdí Y No Me Acuerdo Ni Como Extasiado Yo Estaba Contigo Desperté De Mis Sueños Muy Solo Y Hoy No Soy Ni Tu Amante Mi Amigo Tus Encantos Aún Me Trastornan Es Extraño Este Comportamiento Borraré De Mi Mente Silueta Aquí A Ese Que Ocupa Mi Puesto Te Perdí Y No Me Acuerdo Ni Como Extasiado Yo Estaba Contigo Desperté De Mis Sueños Muy Solo Y Hoy No Soy Ni Tu Amante Ni Amigo Ni Tu Amante Ni Amigo Letra y Música De Francisco Javier García La Música Dei Morera